El Alzheimer puede presentarse de dos formas, esporádica, responsable del 96 al 98% de los casos en el mundo, y hereditaria, que afecta el 2 y el 4% de los pacientes. Básicamente es un deterioro del sistema nervioso central en cuanto a la parte cognoscitiva, entonces la persona va perdiendo su razonamiento, ya con el tiempo va perdiendo las habilidades, y el recordar cierta información sobre todo muy reciente y después se va volviendo muy repetitivo y ya perdiendo la memoria del todo y habilidades también en su función. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en mayores de 65 años, pero hay factores que influyen a que se presente en una edad más temprana de la vida. Hay muchas, hay muchas, pero la más importante es la genética, la alimentación o el estilo de vida puede causar también ese nivel, más que todo los problemas cardiovasculares. Una persona diabética, una persona hipertensa, tiene más riesgo de padecer esa enfermedad porque va a llegar mala circulación a nivel cerebral y ciertas sustancias que van deteriorando el sistema nervioso. Si bien hay causales que hacen a la persona más propensa a esa enfermedad, hay hábitos que contribuyen a reducir el porcentaje de riesgo de padecerla. Una buena hidratación, buena alimentación, buen estilo de vida, ejercicio, el deporte va a ayudar bastante a mejorar el sistema cardiovascular. Y cuando vean a un paciente que esté presentando ya pérdida de memoria, que se le olviden las cosas, pasa la mayoría, pero tampoco lo vamos a exagerar. Entonces, en esas personas ya empiezan a no reconocer a un hijo, no reconocer a un familiar, no reconocer el sitio donde viven. Ya empiezan como a perder fechas de nacimiento de algunas personas. Entonces, todas esas son las cositas que uno tiene que empezar como a evaluar en esos pacientes. Entonces, es mejor que visite a un médico.